No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Me haya amagado y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un becozón Era otro que tenía la malvada Y lo mando que me hace echar en el domino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha matado casi desde el mangrino No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Me haya amagado y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un becozón Era otro que tenía la malvada Y lo mando que me hace echar en el domino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha matado casi desde el mangrino ¡Suscríbete! ¡Cuidado! El hombre queda acechao, no se encuentra competente El hombre queda acechao, no se encuentra competente Pa' que pere con un baño, que me salga frente a frente Pa' que pere con un baño, que me salga frente a frente ¡Vamos! ¡Blanca fría! 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 Marinho, Marinho Espinosa 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 Ay, Dios mío Muchísimo Suba su Oye, gracias Sigue el repertorio ¡Viva, mi querido! ¡Viva, mi querido! ¡Viva, mi querido! ¡Viva, mi querido! Esta balada mujer No tiene perdón de Dios Que cuando no voy a fechearme, los palo-me eran rencó Que cuando no voy a fechearme, los palo-me eran rencó ¡Escenció! ¡Viva, mi querido! ¡Escenció! ¡Ey! ¡Ey!